En este vídeo te voy a enseñar a cómo cambiar la contraseña del usuario de tu Mac, ya sea que tienes un Mac con chip de Intel o un Mac con chip de Apple Silicon, con estos chips de M1, M2 o M3. Ya veréis que es un proceso fácil, no es muy complicado, así que no os preocupéis y vamos a ver cómo se hace. Para los Macs que tienen chip de Intel se tiene que hacer una combinación de teclas. Se tiene que hacer Comando y R. Entonces lo que hay que hacer es apagar el Mac completamente y hacemos esta combinación de teclas, que es Comando y R. Y una vez se encienda el Mac, no soltamos esta combinación de teclas hasta que no veamos el logotipo de Apple. Una vez sale el logotipo, soltamos y ya podríamos acceder a un lugar que se llama el asistente de recuperación de Mac OS. Como veis, os aparecerá una ventana similar a esta que tenemos aquí, pero nosotros nos tenemos que ir a la parte superior donde pone Utilidades, en esta pestaña que hay justo en la barra superior. Una vez si pulsamos aquí dentro, lo que tendremos es el apartado de Terminal. Aquí dentro se nos abrirá una ventana así, de esta forma tan minimalista, y lo que tenemos que hacer es escribir un comando. Aquí dentro lo que tenemos que escribir es un comando todo junto, y aquí pongo más cerca para que lo veáis, que es Reset Password. Tal cual como lo veis, todo junto, sin mayúsculas ni nada. Le damos a Intro y ya se nos abriría esta ventana de cambiar la contraseña. Yo aparto esta ventana de terminal, y aquí ya podemos escribir la contraseña que queramos. Le damos a Siguiente, y si no tenemos ninguna cuenta de iCloud ni nada asociada, nos tendría que dejar sin problema. Entonces le damos a Reiniciar, se reiniciaría el Mac sin problema, y como veis, en cuestión de un rato, ya podemos poner la contraseña nueva y acceder al sistema de Mac OS con chip de Intel. Para hacerlo ahora con los Macs que tienen chip de Apple Silicon con M1 o M2, se tiene que hacer con el botón de encendido, es decir, lo encendemos y luego mantenemos pulsado hasta que veamos este mensaje de aquí. En cuestión de segundos nos aparecerán estas dos opciones, y tenemos que elegir la opción de la derecha, que es el botón de opciones. Una vez aquí dentro, podremos acceder ya a lo que es la recuperación de Mac OS. Aquí tendremos que decir que hemos olvidado las contraseñas, y ya podremos cambiar la contraseña del usuario. Pero seguramente lo que nos tocará ahora es hacer una verificación si tenemos nuestra cuenta de iCloud. Si alguno de vosotros no sabe la cuenta de iCloud, elegís la opción de debajo, yo ya me he autentificado, y ya puedo iniciar el proceso de recuperación. Aquí, al igual que antes, nos vamos a la barra superior, donde pone Utilidades, luego iríamos a la pestaña de Terminal, y en cuanto se nos abra esta ventana de Terminal, tendremos que poner el mismo comando que hemos visto antes, que es Reset Password. Todo junto y sin espacios. Le damos a Intro, y ya podríamos acceder a esta ventana, pero primero le tenemos que decir Desactivar el Mac, en el que básicamente tenemos que poner nuestra cuenta de iCloud para poder desactivar y cambiar la contraseña. Le daríamos a Desactivar, aquí nos dice que necesita conexión a Internet. Ponemos nuestra contraseña de iCloud, y ya podríamos cambiar la contraseña y poner una nueva. Le daríamos después a Siguiente, y ya podríamos salir y reiniciar para poder entrar en nuestro Macbook con la contraseña nueva. Y ya, como veis, la hemos cambiado sin problema. Genial, pues así se cambia la contraseña de tu Mac. Espero que este vídeo haya sido fácil, si tienes cualquier consulta o duda, me lo puedes dejar en los comentarios. Como siempre, si este vídeo os ha gustado, dadle a Me Gusta, y suscribiros al canal, porque cada semana voy a seguir trayendo vídeos de tecnología, no solo tutoriales, sino también reviews como el que estás viendo en pantalla. Y como siempre, ha sido un placer, y espero veros en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.